Es así, es Nacho Guille. Tiene ocho años y es un ejemplo para toda la gente que vive en Belville, en Córdoba, porque él es de ahí, hay 40.000 habitantes. Y cuando nació Nacho, bueno, el médico le dijo que por algunas complicaciones tenía parálisis cerebral y que no iba a poder caminar y que no iba a poder hacer un montón de cosas. Bueno, a los cuatro meses los papás empezaron la rehabilitación y Nacho de a poco empezó a mostrar avances que eran increíbles. Los papás dicen casi milagrosos. Pero esta no es toda la historia y no estamos contando solamente que Nacho es un genio y hace rehabilitación cuatro horas por día y un montón de cosas más, sino que además en el Colegio San José tiene un grupo de amigos y compañeros increíbles de segundo grado. Y entonces cuando el papá le compró un bastón para que Nacho pudiera caminar un poco mejor, él le dijo a la mamá, Analia, mamá, yo necesito ir a mostrarle a mis compañeros cómo camino. ¿Está ese momento? No te imaginas lo que es ese momento en el cual los chicos además lo están alentando para que Nacho dé esos primeros pasos en clase. ¡Vamos, Nacho! Bien, levanta los rodillos y no te apures cuando vas llegando acá. Seguí despacito igual. Bien. Bien. ¡Qué ante solo! ¡Qué ante solo! ¡Qué ante solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!